Hoy si hace Aquiles como el primer integrante, nadie se imagina el juego que traemos esta tarde Y Aquiles es el primero ¿Estás preparado Aquiles? Para soportar No, pues si, pues está todo, pero espérate que esta enga nunca es pura amarrada No han hecho un nudo Ya empezamos con 3 videos 3 horas tenemos que amarrar de Aquiles Si nadie, en verdad Nadie lo puede amarrar Esperamos ahí, les guste este video a los suscriptores, yo sé que sí Bueno, y vos todavía con sombría, ya quito el agua vos Es que pasa que para que mire más clarito Vaya, no se vale soltar El que tenga más aguante es el mejor Vaya, comenzamos El juego consiste en la siguiente manera A ver quién tiene más aguante A ver quién es Se mea, dijo Si, todito Vaya, comenzamos Con Aquiles A ver si aguanta no reírse durante todo Hacerle las cosquillas El juego se llama las cosquillas Podríamos hacerla en dos partes ¿Verdad? Cuando estén toditos los compañeros O seguir en el otro video A ver qué pasa Vamos pues, comencemos El juego consiste Que comience la acción A por uno, todos Todos Uno primero, así Vamos pues Chiquito Vamos con ganas Vamos Hoy, Christy, Christy Vamos rápido Así vaya quitándose Un minuto Tiene que ser Un minuto Un minuto Un minuto Vamos, bicho Se atoro Un minuto Vamos pues, bicho Ataquemos Vamos, bicho Vete, vete, vete ¡Aaah! 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 Hoy vamos con... ¡Ya! Ya pasó el minuto Aquiles No pasó nada Va que no pasó nada Aquiles No No sentías nada Quizás Vamos a ver Te aruñaron, bicho ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! Con Carl ¿Quién sigue? ¡Calo! El que no tiene cosquillas Ahí el problema Va a ser Un minuto de resistencia ¡Ja, ja, ja! No anda nadie El teléfono ahí Si no tiene cosquillas ¿Engranda el teléfono ahí? Vamos a tomarle el minuto completo Si no tiene cosquillas Ahí es el problema ¿Porque? ¿No siente nada? No siente nada No, es que hay personas ¿Hay que otra persona Que le haga uno cosquillas No tienen cosquillas Yo me río de los chistes Que hace el papá de Andes Nada más ¡Ja, ja, ja! No lo dejes ¿Me va a soltar? No, por eso Pero crees que es duro Mira aquí Albo Ahí despacito Abriéndole hoyo está ¡Ey! Para que no tire el patavo Ajá, así es Para que, por la boca Pero no lo so que están No, es que van a soltar Si no, es que van a soltar Si no, es que van a... ¡Vaya! ¡Vamos, pues! Comienza la acción No, pero uno por uno ¡Uno por uno, bichos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno por uno, bichos! ajá los mocos no me sale no creo que no tenga tiene que quedar heladito en los sobaquillos en los sobaquillos si, en el izquierdo el izquierdo esta chistándome con los mocos vamos a ver si osbrando no creo no creo no creo que aquí cuide por gusto en los pies en los pies no vos tampoco bien no tiene vos no da tu punto debe abajo, más abajo ahí no le va a dar cosquillas ahí le va a dar otra cosa no tiene cosquillas vamos ya Carlos en serio no creo hoy con quien vamos con una mujer con Ingrid con Cristi vamos por Cristi aguantó mira acá aquí vamos pues ataquen hay un helado débil hay un helado débil hay un helado débil no o sigan 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 banyak manos pues bicho Carlos vende 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 carlos carlos ok no quiero mi agua ya no te lo di nada aquí es porque si? aquí? ahí es ya ha pasado mi foto comenzamos no te remanques tanto porque te vas a golpear no pero yo no quiero uno por uno ya lo aguanto ya lo aguanto ya lo aguanto si quieren aguantar denle denle que aguanta no aguantaba no aguantaba oye si oye hoy vamos con brandon vamos brandon a la pista es un lazo no tiene mas cofina no vamos ya listos vamos con brandon hoy brandon alistará las armas ten viva porque te patea no hombre vos aquí me va a quedar fácil subirme ahí vaya seguimos con brandon que ya están listos ya a punto de llegar es el mas rebelde es el mas rebelde vos no quieres dejar a mas grande lo pueden ver ustedes en todos los videos es el mas rebelde es el mas rustico es el de las señas es el de las señas un saludo brandon agarren agarren ataquen entonces ataquenlo porque miren ataquenlo ay dios 1,2,3 1,2,3 que mi gente segunda parte vamos con la primera ahorita estamos en la primera falta la segunda la segunda para te vas a golpear parate recta ay que puchico y nada ahí si te doblas me vas a arrancar la chiche también voy a ver quién tiene más resistencia, Ingrid ya lleva casi el minuto y todos así la que más resiste a los retos tampoco Riki ya tuvo un aguante de un minuto y medio casi entonces vamos a hacer la segunda parte verdad en la otra serie esperamos que estemos todos y logremos hacerlo ¿sintieron de verdad o no sintieron? vos sentiste que no mira a mi si lo puedo amarrar bien que valor el tuyo ahí mira y como que ya se soltaban rápido yo creo que cuando dos veces le hice así yo lo mandaron bien se jalo se jantaba no pero no jalo, aquí no jalo ella y todo jalo y que jale para abajo aquí los dos entonces vamos a ver este video aquí regresamos en otro saludos y después van a ver la segunda parte en el otro